Es el que pertenece a la cuarta sección del libro, que lleva por sobrenombre Unidad Rota. Eres hermoso como la planta del garbanzo, eres azul en el camino, violeta por la tormenta, eres como la amelia de senos dulces que decía Rembó. En el mar verde de tus ojos hay una pregunta, un naipe en tus manos, y yo coloco medio para que tus sonrisas miguen las matemáticas, y para que haya un escándalo de brillos, y para que haya un hilo entre los signos celestes, y así, por un momento, sentados en una roca de cesimbra, dar una oportunidad al amor, salvar el planeta.